Mucho que a otros, le dice la misma mentira que a mí. Alma, ven, 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 va cerrando. Acércate a su cuarto, explícale llorando. Oye, perdona si te pido, en tu voz del olvido quieres me hacen creer. Tú me enseñaste a querer y he sabido, de haberlo aprendido, de amores me mandan. Y yo que voy aprendiendo a estudiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. La oigo contenta, percibo sonrisa, y escucho que a otros, me dicen la misma mentira que a mí. Esa voz que vuelve a morir, un día fue mía, no me halla esa pena. El eco que alumbra a mi pobre alma en mi pena, que cae moribunda al pie de su alrededor. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, en tu voz del olvido, que alegre te hacen creer. Tú me enseñaste a querer y he sabido, de haberlo aprendido, de amores me mandan. Y yo que voy aprendiendo a estudiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender.